Una de las mejores numeradas de la versión Photoshop 2023 es el filtro restauración fotográfica y en este vídeo vamos a ver qué tan profesional es y si vale la pena usar este filtro o el método tradicional. Comencemos. Muy bien, ya tenemos abierto el Photoshop y ya he duplicado la capa base o fondo. Vamos a dirigir inmediatamente al nuevo filtro, filtro neural de corrección o de restauración de fotografía. Cuando nos posicionamos encima del mismo, pues nos aparece como una breve descripción sobre el filtro y dice que trabaja con la potente inteligencia artificial de Adobe y que también para mejores resultados pues nos recomiendan que lo combinemos con el filtro coloreal que es este que tenemos acá. Entonces vamos a ver cómo opera ya con este posteriormente. Por el momento vamos a activarlo, le damos un clic acá. El filtro también está en beta, salió recientemente, es decir que por el momento es posible que tenga detallitos o que tenga mejora más adelante. Bien, aquí tenemos un resultado base, miren cómo estaba antes la fotografía y miren cómo está ahora. La fotografía, pues le quitó algunos altilujos de la fotografía, le suavizó más la piel, por así decirlo, pero vemos que todavía conserva los rasguños. Entonces vamos a aumentar aquí en la casilla rasguños. Como ves acá, vamos a aumentar un poquito más la cantidad. Aquí obviamente dependiendo de la situación de tu fotografía y la calidad de la misma, pues se recomienda experimentar. Este proceso aquí, dependiendo también las especificaciones técnicas de tu computadora, puede ser que dure más o menos. Entonces vamos a esperar. Y aquí lo tenemos. Mira cómo estaba antes. Y mira cómo está ahora. Hay detalles más grandes, como ves acá. Que esto vamos a tener que utilizar el método anterior, porque ya no se pueden quitar debido al tamaño de los detalles acá. Bien. Antes, ahora, antes, ahora. Algunos detallitos acá que también pueden ser mejorados. Aquí esta parte no la eliminó, pero sí. Sí, miren cómo estaba antes, miren cómo me hizo el trabajo. Lo veo muy bien, ¿verdad? Esta inteligencia está bien interesante. ¿Verdad? Como les dije anteriormente, no es algo, por así decirlo, perfecto. Ustedes van a encontrar detalles visibles que vamos a tener que utilizar entonces el proceso anterior. Paso a paso, por así decirlo. Que de hecho tengo un entrenamiento gratuito que te explica cómo hacerlo. Que te lo voy a dejar aquí en este enlace, por si te interesa. Pero, vemos acá un resultado previo que, en particular, a mí me gusta muchísimo. Ahora bien, vamos a ver cómo trabaja, cómo opera con lo que es el tema de coloreal. Que incluso este filtro, una vez que tú lo aplicas, pues te recomienda que lo utilices en combinación con este filtro de coloreal. Y vamos a ver, lo activamos y obviamente yo entiendo que el filtro, lo que te le va a dar color a la fotografía. Vamos a activarlo, vamos a poner el coloreal. Esperamos que cargue y ahí le dio color. ¿Qué te digo? No me gustó mucho. Bueno, aquí la mujer es excelente, pero aquí el hombre no pudo darle color a los labios de forma apropiada. Aquí también faltaron detalles. Es decir, que este no es un filtro que te va a dar un resultado al 100%, ¿entiendes? Se recomienda trabajar con fotografía donde esté una sola persona, porque no sabe cómo distinguir tonos de pieles y demás. Él prácticamente identificó que son féminas las dos personas y pues le dio el mismo tono de la piel y los labios. Entonces, no lo recomiendo. Ahí en este caso, pues, lo que sería es trabajar con el proceso manual, por así decirlo. Le vamos a dar OK y este proceso consiste es prácticamente, vamos a quitar el color, en crear capas por separado. Por ejemplo, voy a crear una capa aquí. Le pongo como nombre piel y en esa capa es que yo voy a pintar con un tono de color de piel. Obviamente, si no sabes de tonos de pieles, pues, te recomiendo la página web de Adobe Color. Tú escribes en Google, Adobe Color, lo ves acá. Y aquí en la opción de esporal, vas a escribir la palabra clave skin, skin o piel. Así piel o también skin. Y tú vas a encontrar entonces paletas de colores, obviamente de pieles listas. Entonces, aquí ya tú escoge la que más te gusta. A ver, me está pidiendo, ya, aquí está. Vamos a copiar, pasamos a Photoshop, doble clic acá. Entonces, pegamos el color con Control V, ahí está. Le damos OK y ahí lo tenemos. Bien, entonces vamos a usar este tono de piel para la joven. Ahí está. No te preocupes si tú ves como que se está dañando, no pasa nada. Lo que hay que explicar es que es un modo de fusión. En este caso, para trabajar con pieles, se recomienda el modo de fusión Color o el modo de fusión Superponer. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Bien. Entonces ya una vez esto, le damos aquí, normal, lo ponemos en Color, por ejemplo. Ahí le bajamos un chín la intensidad. O también podemos probar con Superponer. A ver, lo suave. Creo que lo suave. Vamos a subir lo pasito. Ahí se ve mejor. Bien, entonces eso, como creo una capa aparte, podemos con la borra, borrarlo. Y prácticamente, este es el método manual o el método largo. Hacer esto con mucha paciencia, con mucho mimo, con mucho amor, pero con los filtros vistos anteriormente, pues, por así decirlo, podemos tener una base de este trabajo. Y luego, entonces, perfeccionarlo con el método tradicional. Ahora quiero que me dejes en los comentarios si este nuevo filtro de Photoshop, de restauración fotográfica, vale la pena. O tú prefieres utilizar el método tradicional. Espero que te haya gustado este video. Y prueba esta nueva novedad de Photoshop en la versión 2023. Chau, chau.